¿Qué tal acuamaníacos? Bienvenidos una vez más a este maravilloso mundo de los peces y en esta ocasión es muy especial este video porque les voy a presentar oficialmente mi fish room o también traducido al español, mi habitación de peces Les presento oficialmente mi fish room o traducido al español, mi habitación de peces todos estos son mis ingredientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ya pudieron apreciar, esta es mi habitación que poco a poco he ido implementando, he ido creciendo ya que ustedes saben muy bien que así como en la vida general y en los peces uno con paciencia, esfuerzo y sobre todo dedicación se pueden lograr grandes cosas y realmente me siento muy feliz, muy contento de tener a mis peces, tengo todas las variedades y como siempre digo, no importa el tamaño, no importa la especie, siempre hay que quererlos a todos por igual sea como sea, darles el mismo cariño, la misma dedicación, parejo para todos y sobre todo de olvidarse que son juguetes si no, son seres vivos no existe la noche ni el día aquí la fiesta mantiene encendida siempre que pasa me guiña dulce como piña esto es un party por debajo el agua baby busca tu paraguas estamos bailando como peces en el agua como peces en el agua